Australia, para las personas que sufren cierto miedo hacia los animales es un total infierno en la tierra Desde la serpiente más mortal hasta un pulpito que te puede llevar a ver a San Pedro Bastante bonito por cierto En este video te mostraré los 10 animales más peligrosos de Australia Pero primero comenta 6 o te visitará esta noche Top 10, los canguros Son tan hermosos, tan solo mira uno bebé Es el cuarto animal que ocasiona más muertes en Australia Tan solo mira sus garras y su cuerpo Los canguros rojos machos miden aproximadamente 1.8 metros de altura Y pesan 80 kilos de puro músculo Obviamente más fuerte y rápido que cualquier persona que conozcas Top número 9, el cocodrilo Para nada raro, nadie lo sorprende Ya de por si la especie lleva más de mil muertes al año El cocodrilo marino o el cocodrilo de agua salada Uno de los cocodrilos más grandes del mundo Pesando 250 kilos a más de una tonelada Y fácilmente medir los 6 metros de largo Es considerado como un animal con la mordedura más fuerte del mundo Con una fuerza de 268 kilogramos por centímetro cuadrado Ponte siquiera la mano y vas a ver cómo te va a arrancar el brazo Con una facilidad que aterra cualquier Top número 8, los tiburones, sobre todo el toro Y te preguntarás por qué lo coloco en vez del gran temido tiburón blanco Y si también está en Australia Pues este animal posee la dentadura más fuerte del reino marino Pues además cuenta con unos dientes extremadamente afilados Por lo que se trata de uno de los depredadores más temidos del mar Además que mide hasta 3.4 metros Y llegan a pesar de 90 a 230 kilogramos Prácticamente un tanque andante Se trata de una especie muy abundante Pero en serio, muy abundante No le molesta ni el agua salada ni el agua dulce Porque prácticamente lo puedes ver en ríos Y en zonas turísticas Además de ser altamente agresivos Así que ten cuidado si te quieres aventurar Porque te puedes quedar sin un brazo O simplemente ir al más allá Top 7, la araña de Cindy Estamos hablando de la tercera araña más venenosa del mundo Y con una apariencia que a todo ranofóbico amará Con sus casi 7 centímetros de longitud Y dos colmillos como los del ya extinto Dientes de sable Este antropo peludo es agresivo Y convive con los humanos Si en algún momento llega a morderte Podrás experimentar un fuerte dolor Hormigueo alrededor de la boca Contracciones involuntarias de los músculos faciales Vómito, salivación y sudor excesivos Dificultad respiratoria y finalmente la muerte En 15 minutos mueren niños pequeños Y en 3 días adultos Por si no tienes agantito Te puedes ir fácilmente a la mierda Top número 6 La víbora de la muerte Ya con el nombre te das cuenta que no es amigable Su título no lo deja para nada en duda Sobre la capacidad de su veneno neurotóxico De efecto paralizante Una sola mordedura es capaz de acabar con la vida de un humano En menos de 10 horas Su pequeño tamaño El color negro de su piel Y su tal inmovilidad Mientras se encuentra escondida en la tierra Lo hace extremadamente peligrosa Por lo tanto no te vas a dar cuenta Si la llegas a tener al lado O como si eres tan idiota como yo Puedes llegar a pisarla Y llevarnos a la mejor vida Pero antes de pasar por un intenso dolor E inmediato hinchazón rápida Colora morada en la piel Y dificultad respiratoria Así que este demonio andante Te va a llevar a ver tu creador De la peor manera Top número 5 La Taipan interior No entiendo como Australia Fabrica demonios sin patas Tan fácilmente Recientes estudios Indica que el veneno de esta serpiente De la cual hay dos especies más en Australia La Taipan de la costa Y la Taipan central Es el más tóxico De todas las serpientes terrestres En el mundo Así que si Es la más venenosa No hay conocimiento De sobreviviente A su mordedura Antes de la creación Del antídoto Ya te podrás imaginar Literalmente Es una Taipan Y también cabe recalcar Que después de recibir La dosis de antídoto Todavía se requiere Atención médica A largo plazo Así que tampoco creas Que te vas a librar Fácilmente de ella Pero bueno Ella misma se nerfea Por ser un animal Bastante dócil Y tímido Que va a preferir huir Que disminuir La población mundial De seres humanos Mi teoría es que Hay que ser Lo suficientemente idiotas Para provocar A este animal Digo Creo que nadie quisiera Acercarse Siquiera a esta serpiente Al menos que la pises Pero del resto No hay quien Top número 4 Para nada Australia Se va a conformar Con tener la serpiente Más venenosa Sino que también Tiene la segunda Más venenosa Considerada como La segunda serpiente Más venenosa del mundo La serpiente Marrón oriental Una serpiente Que mide Más de 2 metros Así que por ahí Te das cuenta De la brutal que es Se encuentra En la costa este De Australia Y en zonas interiores Del país Incluso la puedes ver En áreas urbanas Y a diferencia El top 1 global Es una serpiente Muy agresiva Pero muy agresiva La más mortal De Australia La que más muertes Causa Por moderdura De serpiente En el país australiano Y ahí no se ve Así que si A esta serpiente No le va a temblar Nada Para eliminarte La faz de la tierra Top número 3 Caracol de cono Tranquilo Yo tampoco pensé Que hasta un caracol De mierda No puede matar Y además de ser Más peligrosa Que unas putas serpientes Este molusco Habitante de los mares Australiano Tiene un veneno Para el que no haya Antídoto Y por eso es el más peligroso O sea Te pica Y baliste Su arpón Paraliza la presa Para así comérsela Por cierto La paraliza De manera instantánea Recibe el sobrenombre De caracol De cigarrillo Pues es el dicho Dice Este es mi último Cigarrillo Se hueve literal Tras su picadura Bastante turbio Top número 2 Es muy simple No toques nada Que se mueve en Australia Y menos si es bonito Y colorido Bueno en general En el mundo Con el suficiente veneno Para matar 26 personas Adultas En pocos minutos Este bonito Y pequeño pulpo Vive en los arrecifes Coral Y ha sido señalado Como en diferentes ocasiones Como el cuarto animal Más venenoso del mundo Y él lo sabe muy bien Que es peligroso Y no duda En atacar A cualquier persona Que se atreva A acercarse A su territorio O sea turistas idiotas Que no saben nada Pero antes El top número 1 Un dato bastante curioso E inquietante Los animales Que causan más muerte En Australia No tienen veneno Son los caballos Las vacas Y los perros Forman el top 3 De killers Del país Ahí me enreda un poquito El top número 1 El ángel de la muerte Apodo que lo coloque yo Porque no jodas La naturaleza Lo bendijo Y nos mando Esta desgracia A traer esta criatura Avispa de la muerte Digo Avispa de mar Se trata De una medusa Que habita En aguacosteras Australianas Y te aseguro Que después De escuchar esto No vas a querer verlos Ni en sueños Te mata en 3 minutos Literalmente el animal Con más veneno Tóxico en la tierra Sus tentáculos Pueden alcanzar 3 metros En longitud O sea una espada De 3 metros Y tiene 70 tentáculos O sea 70 espadas Con 5 millones De células urquitantes Que pueden inyectar Un letal veneno Y perdón Si lo mencioné mal No sabía Cómo pronunciarlo Una sola picadura Causa necrosis De la piel Dolor insoportable Y si la dosis De veneno Es lo suficientemente Grande Paro cardíaco Y muerte En cuestión de minutos Si es que Primero te mueres Ahogado Por estar retorciéndote De agonía Debajo del mar Dios que horrible Por todos lados Te vas a morir Pero bueno mi amigo Ya se me quitó Las ganas De irme para Australia Mejor me quedo Aquí en lata Pero creo que Casi es lo mismo Por lo menos En Australia No me van a robar Pero bueno mi amigo Hasta aquí llega el video Espero que te haya gustado Y que pases un buen día Una buena tarde O una buena noche Pero primero dale like Al video Y coméntame ahí abajo Si sería buena idea Colocar los animales Más peligrosos De Latinoamérica Se me acaba de ocurrir Sin más nada que decirte Hasta luego De nuevo